Subo el sonido, 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 ahí, subo el sonido, cuando estamos en concierto, es San José, primera vez que cantas la música, vamos a ver, se llama Papá, si, bócame el Facebook, Gustavo Barroa, esta muy bien. Uy, ey, que voy a contar algo, que a mi no hay razón, un día a mi papá, a mi le abandono, después de volver a mi traje, mi papá le prester muy yo, que la tristeza de su gesto, porque mi papá, estamos aquí yo cantando, improvisando la gestión, mi papá se murió, me hace falta mucho, me hace falta mi papá, voy a cantar a culo, que no, mi papá, mi papá se murió, papá, si tú me haces falta, papá, si tú me haces falta. Papi no te faltas, papi no te faltas, papá no te faltas Mira pares tan pichos te canto ahora menos, aquí en vivo esta gente pa' que tú veas A ver, le mando un saludo a todos mis amigos de feo, mira, mira Papá, 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 papá Papi no te faltas mucho, 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 papi papá, papá Un saludo a todos los agentes del club, que te insisto, un saludo a mis tios Chedi, bueno, mi hijo esta en vivo Papá, 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 bueno, ¿de cuál es ese tema? Señor, mi Jesucristo, búscame una novia que sea como Jesús. Jesús, mi cielo mío, búscame una novia que sea como Jesús. Eres mi sol, 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 eres mi sol. Eres mi sol, 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 eres mi sol. Estoy triste, estoy triste, ángel, ángel, tú eres ángel por esto, ángel. O matéame Señor, o matéame Jesús. Estamos aquí en vivo. Estamos aquí en vivo. Esta es la primera música. Hoy seguimos ganando más. Que le bendiga. Que le bendiga. Que le bendiga. De que yo no me la bendiga. Gracias por ver el video.